El hecho es que se han desatado todos los, utilizando el término sexperiano, todos los perros de la guerra. Es una cosa asombrosa. Lo que ha pasado en Baleares no habría podido pasar hace solo dos años. No se habrían atribuido a hacerlo público. En privado y de tapadillo seguro, pero públicamente. Que el sindicato mayoritario de la enseñanza haya dicho, como ha dicho, que por favor a los tribunales de las oposiciones solo juzguen personas nacidas en los países catalanes, que es una cosa de locura. Bueno, eso es lo que ha pasado, se han dado que me conozco cuenta. El STI, el mayor sindicato en Baleares, hace esta exigencia. Hemos defendido que todos los miembros de los tribunales educativos deben conocer nuestra lengua y en cualquier caso, que sean personas de los países catalanes que dominen el idioma. O lo que es lo mismo, que provengan del archipiélago balear, de Cataluña o de la comunidad valenciana. Es decir, el sindicato asume las tesis más imperialistas del nacionalismo catalán y pasa a considerar las islas y el territorio valenciano como tributarios de Cataluña. Eso no es todo. La asociación también exige que la lengua utilizada en las oposiciones sea el catalán. No solo rechazan el castellano como lengua oficial, sino que hacen de menos a la variedad propia de la isla, el mallorquín. Estas demandas no son inusuales en el STI, un sindicato que en lugar de luchar por los derechos de los trabajadores, tiene como objetivo principal el derecho de autodeterminación de las Islas Baleares. Veamos sus acciones más destacadas. 17 de octubre de 2017. La justicia interviene en los hechos previos y posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre. La oposición del STI, condenar las decisiones judiciales. Un día después, el sindicato manda una carta abierta a los profesores catalanes. Acusan al gobierno central de ejercer una extrema represión contra Cataluña. Además, señalan a tres culpables. El Partido Popular, Ciudadanos y la Fundación Jaume III, que pretende dignificar las variantes lingüísticas de las islas frente al catalán. Unos días más tarde, acusan al gobierno de dar un golpe de Estado contra Cataluña e instaurar una dictadura. Exigen la libertad de los políticos responsables del referéndum y apoyan la declaración unilateral de independencia. Ya en 2019, tras la sentencia del procés, condenan la decisión del Supremo en una jornada que consideran triste para la democracia. Sin embargo, no es el pensamiento mayoritario en el archipiélago. La asociación de profesores, PLEASE, no ha dudado en criticar el último capricho de esta organización pancatalanista. Este sindicato independentista se siente tan fuerte, tan necesitado, por los que gobiernan en Baleares, que no duda en defender posiciones xenófobas y propias de regímenes nazis o fascistas. Todo es un índice de la degradación de la enseñanza en Baleares, donde el conocimiento de profesores y alumnos es secundario, mientras que ser naturales de los países catalanes deviene esencial. Exigen además que el gobierno de Francina Armengol se pronuncie. Pedimos a la consejería que se pronuncie claramente sobre esta petición. Si cede o si, como su responsabilidad institucional exige, pone al STI en su sitio, que es el de la representación laboral. ¿Y qué dice Armengol? Absolutamente nada. Algo por otra parte que tampoco es nuevo. Recordemos los silencios de la presidenta del gobierno en el caso de los abusos a los menores tutelados. Unos silencios que parecen prolongarse indefinidamente.